Son libres, son libres, les voy a golpear nada más para que sepan que se tienen que largar de aquí Vale, ¡Vete, vete! ¡Si se enojó! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad, continuamos la historia en este martesitos muchachos Vamos a entrarle con todo, la historia de Raymond Origins, con justamente con el maldito tesorito muchachos Pero estoy aquí paradito, si no me acerco no hay problema y ahí está ese cuidándole con toda esa onda Porque si no se cae el globito, ese barco globito muchachos, y ahí podemos ver al maldito tesorito Me estoy mentalizando muchachos, haciendo mis calestécneas, uno, dos, uno, y dos, y uno, y dos Estirando muchachos, porque ya ven que corre como loco ¡Ven aquí, tesorito! Venga, sí, te voy a golpear, te voy a golpear, ¡y tú lo sabes! ¡Se fue el maldito! Ya ni siquiera lo tengo, ¡ay, hijo de tu madre! Ya ni siquiera lo tengo que perseguir, ¡vete, no! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Sube, sube, sube! ¡Ah! ¡Aguanta! ¡Ahí está, perfecta, perfecto! ¡Alta, agárrame! ¡Ay, hijo de sube, te doy miedo! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay, no! ¿Para qué salté? Maldito tesorito, me andaba esperando, ya se la sabía, sabía que iba a correr como loco ¡Ven aquí, perro! ¡Hijo de tu madre! ¿Tienes transporte, perro? ¡No, no, no, no! A ver si te pasaste el lance Al menos hubieras corrido conmigo, ¿vas bien tranquilo de la vida? Y yo aquí, mira, ¡ay, güey! Ahora sí salté chido ahí Aguado, aguado, aguado Aguado, aguado Es que aquí salté, muchachos No tenía que saltar, seguramente ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora sí, tesorito! Ven aquí, ya te cargó el payaso Porque soy un excelente nadador Soy un nadador, pero Impresionantemente bueno ¡Ahora ven aquí! ¡Ah! ¡No! ¡Oye, no vi al pececillo ese! ¡Ah! Pero ahora sí estás muy puerco, tesorito Tienes a todos a tu merced ahí trabajando para ti, carnal ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, eh? ¡Demonios! Solamente por recuperar esos dientecillos Ahorita se los Se los vamos a dar Bueno, si logramos esto Se lo damos ahí al dueño de los De los dientes para que lo vean, muchachos Porque está horrible el sujetín ahí Sin dientecillos ¡Ven aquí, hijo de tu madre! Nadando, nadando sin parar ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aguado, es que aquí sale un buen de picos ¿Qué les pasa? ¡Eh! ¡Para arriba! ¡Uh! ¡Uy! ¡Verte! ¡No! ¡Verte! Ahí está, ahí está, ahí está Venga, venga, venga Se puede, se puede, se puede, se puede ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! Estuve a punto Estuve cerca Estuve... ¡Ah! A nada A nada, tesorito Es más, ¿sabes qué? Ya no te voy a dar protagonismo, muchachos Ya Eres uno más Eres un tesorito más Ya he vencido a... Tres Sí He vencido a tres antes que a ti Así es que tú ya eres cualquiera Mucho No significas nada Así es que Tengo que vencerte en esta ocasión Vas a ver, vas a ver Ya me estoy aprendiendo tus... Tus jugarretas Tus cochinadas ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Espérate, espérate Ya me atoré Ahí está Ya me estoy aprendiendo Tus mañas Ya verás, ya verás Ven aquí Eso Ya voy viendo qué tranza, muchacho Que transita por tus venas Aguando aquí ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ay, güey, güey! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡No, malditos! Sí ¡Ay! No vi a esos güeyes No vi a esos güeyes, muchachos Pero ya estamos Ya estamos ahí ¡Sobres, sobres! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, cochinada! ¡No! ¡Como Cris! ¡Puerco asqueroso! ¿Qué? O sea, no me lo esperaba de ti, tesorito ¡No me lo esperaba de ti! ¡Pero ahora sí, perro! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Bajo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tesorito volador! ¡Eres un cabrón, muchacho! ¡Eres un cabrón! ¡Ah, la madre! ¡Tesorito! ¡Te estás pasando de lanza! ¡Te estás pasando de la raya! Todo por minimizarte, ¿verdad? Hace un momento dije ¡No existes! ¡Eres nada, muchacho! ¡Eres nada! He combatido otros tesoritos como tú Y no me han hecho ni cosquillas Bueno, un poquito, un poquito la desesperancia Desesperación, pero... Normal, normal, vamos ¡Ah, sí, perro! Tengo ya un desmadre aquí para... Para nadar, muchacho, muchacho ¿Cómo nadas tú, por cierto? ¿Cómo nadas, eh? Tendría que tener yo una ventaja aquí ¡Ay, hijo de tu madre! Tendría que tener yo una ventaja aquí clara Ser superior Puesto que yo tengo propulsores Y tú no, cabrón ¡Wow! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahora sí, perrín! ¡Ahora sí, perrín! ¡Estamos ahí! ¡Eso! ¡Opa! ¡Opa! ¡Eso! Y ahora vamos acá ¡Op! ¡Y op! ¡Y op! ¡Y op! ¡No seas, cabrón! ¡No seas, cabrón! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Por qué caí ahí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ménigo tesorito! ¡Es que estoy sobre! ¡Sobre ti, carnal! ¡Sobre ti! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No seas, cabrón! ¡No seas, cabrón! ¡Estoy cayendo! ¡Estoy cayendo! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás, perrín! ¡Aquí estás, perrín! ¡Ah! ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Me agarró por sorpresa eso del fuego! Yo dije, ya la armé Ya la armé, muchachos Pero ya vimos que no Ya vimos que tesorito es mucho más Que merece su respeto, muchachos Porque la verdad Sí lo ninguneamos hace rato Y se sintió, dijo ¡Ay, Diosito santo! Nunca me habían herido tanto Vamos al árbol roncador Para que vean, muchachos Mira, ahí está ese sujetín ¿Qué pasó, muchachos? ¡Toma tus dientes! ¡Pum, chacalaca! ¿Ya ven? Al parecer es algo así como la muerte, muchachos Pero tiene... Mira, es penosa, es penosa Muchacho ¡Ey! Ok ¡Ey, muchachos! ¡Ey! No, no se puede acercar, muchachos Pues ya ven Ahí está Tenemos que ir todavía a terminar los nivelillos Ahí están todos los sujetos que... Que podemos desbloquear por el momento La verdad, ninguno... Mira, este güey está cerca de desbloquearse Ninguno me inspira confianza, muchachos Para tener así como... Ese poder que tiene Rayman normalmente ¿Qué onda? ¡Pompas fúnebres! ¡Sí! ¿Eh? Es mujer de pocas palabras, muchachos ¡Vamos a las pompas! ¡Vamos a las pompas! ¿Qué onda? ¿Ya llegué? ¿Dónde están las pompas que me prometieron? ¿Eh? ¿Eh? Vayamos A nadar, muchachos A nadar, a nadar ¿Alguien me pega? ¿Alguien me mata? Porque quiero ver... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Creo que tenía que saltar Sí Ok Chíntalas Tenía que llegar aquí con todo, muchachos Ni modo, ni modo Así es esto ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora para arriba! ¡Yes! ¡Ahora para allá! ¡Arriba de nuevo! ¡Muchos de estos! ¡Eso! Esto no hay problema Que no lo pasemos así tan cool, muchachos Porque de todas maneras ¡Órale, órale! ¿Para dónde es? ¿Ahora qué? ¿Qué tan... ¡Ah! No hay problema Que no lo agarremos tanto Puesto que este nivel está ahí Está tranquilo Está tranquilo, muchachos Eso, 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 eso alcanzamos De todas maneras Se puede rejugar Básicamente este es para pasarla bien Digo, ¿no? Para que llegues como tranquilo Confiado al siguiente nivel ¿No? ¡Ay, güey! ¿Este güey que veo? Ok, no, ya me voy Ah, no, no es por ahí Ok ¡Uy! Ok Ahí está Me dio un poquito de miedo Porque no sabía cómo demonios derrotarlo Pero ahí está, ahí está Les digo que este es para pasarla chido Para ver qué tranza viene con el siguiente nivel Ya tuvimos nivel de agua Ya tuvimos nivel de hielo El de fuego Hubo un momento de nivel de fuego en el anterior Pero no fue totalmente Más bien era como cocina, ¿no? A lo mejor ya nos toca uno de esos, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser O más hielo No, estaría horrible que fuera más hielo, muchachos Eso estaría pero apestoso Así que vamos a dirigirnos Que nos pongan el puentecito Y ahí vemos hasta dónde llegamos, muchachos ¡Rápido! Hagan mi puentecillo, por favor Porque nos toca jugar con Viro el Mosquiro ¡Cómo no! ¡Vámonos! Polvora mojada Eso es todo Eso es todo Como que hay buen Tiene buen título, muchachos Tiene buen título Así que Viro el Mosquiro nunca nos va a... ¡Ah, Viro! ¡Ya eres submarino, cabrón! ¡Qué buena onda! ¡Qué orgullo, eh! ¡Vámonos, Viro! ¡Perfecto, demonios! Les digo que Viro es lo mejor de la historia Lo mejor de la vida Lo mejor que le pudimos pedir al juego Yo disparo, muchachos Ya saben que yo... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, por poquito! Espérate, espérate Tiene que ser aquí Eso ¡Perfecto, Ibrips! ¡Ah, cagrejito playero! ¿Qué andas haciendo por aquí, muchachos? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ay, cabrón! ¡No, no! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¡No, no vi! ¡Qué rayos! Esto estuvo complicado, muchachos La primera vez que me derrotan Teniendo a Viro el mosquito, muchachos La verdad, no les voy a mentir Es... Es... Se siente feo Se siente muy horrible Vamos, primero disparamos aquí ¡Perfecto! Ahora, ¿estos güeyes no se mueren? ¡Claro que se mueren, chingados! Entonces, ¿por qué rayos no pude hacer un momento, eh? Cuéntenme, cuéntenme ¡Date, pati! Vamos de este lado ¡Vámonos! ¡Oh, yo agarra estas madres! ¡Bum! ¡Perfecto! Viro sigue Sigue invicto, muchachos No importa que hace rato nos hayan golpeado No importa que hace rato nos hayan humillado Simplemente seguimos con la vida ¡Viro es...! ¡Ah, fuck! Estoy hablando de Viro, el mosquero invencible ¡Y chingad! ¡Me madrean! ¡Qué groseros! ¡Qué grosero es la gente últimamente, muchachos! ¡Unos disparo, disparo, disparo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh, pate, pate! Ahí está, perfecto ¡Ah, diablos! ¿Y a ti cómo te venzo, eh? Yo creo que... ¡Ah, qué idiota! ¡Ah, pero por qué te... ¡Ah! Andamos no tan finos el día de hoy, muchachos Yo hablando de la inmortalidad De Viro De repente nos matan un par de ocasiones Y en este tipo de juego no nos habían matado Estábamos impresionantemente invictos, muchachos Ya resulta ¡Buen, ni modo! Así es esto, muchachos ¡Quítate tú! ¡Ay, shit! ¡Ay, shit! ¡Vámonos! Hay muchas de estas cositas ahora Están dispuestas a matarnos Afortunadamente, muchachos Creo que aún contamos con habilidad Yo pensé que esas cositas se iban a caer También eso me alarmó, muchachos No puedo mentirles ¡Le estoy diciendo! ¡Le estoy diciendo! ¡Demonios, Gump! ¡Demonios! Vengan acá ustedes A mentirar esto Ahora agarro esto Y ahora supongo que le tengo que disparar De alguna manera O evitarlo Supongo que lo evitaré Lo evitaré por ahora Nada más me voy aquí Y... ¡Ah, vientos, vientos, corazoncito! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vete a tocar! Es que Viro Dentro de todas sus habilidades Una de ellas es No mirar atrás, muchachos Por eso Viro El Mosquido Tiene un futuro brillante Nunca ve para atrás, muchachos Aprende sus errores Y se mueve ¡Ah, shit! Por poquito Y me quitan a corazón Sirio Vámonos Dame porque necesito ir armado Oye, ese Viro Es insaciable, el cabrón Vámonos Ya tiene un chingo Vámonos Vámonos ¿Ahora? ¿Voy para afuera? Bien, entonces por fin Es que me estoy dando cuenta Que Viro No es su terreno Muchachos ¿Se dan cuenta Que no es su terreno? Así que por eso Nos está costando trabajo ¡Ah, regresaste! Ok, ok, ok Te he visto He visto, muchachos He visto ¡Bum! Sácalaca ¡Ah, cabrón! ¡No eres invencible este güey! ¡No resulta! ¡Bum! ¡No puedo! ¡Ay, güey! Tiene un punto débil Debe tener un punto débil Digan, por favor Ya me preocupe ¡Aguanta, Viro! ¡Aguanta, Viro! Deja que salga ese carnal ¡Vámonos! ¡Uh! Les digo Vamos a terrenos Que no conocemos ¡Ay! ¡Ay! ¡Aguanta! ¿Dónde está? ¿Dónde está el punto débil? ¡Ay, güey! No tiene No tiene un punto débil Estos güey están ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! A ver, para te... ¡No! Les digo No Estos nada más son de adorno, muchachos Nada son para ponernos difíciles las cosas ¡Ay, güey! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Yo conozco este movimiento Eso está ¡Vámonos! No es suficiente nuestros golpes, muchachos No es suficiente nuestro poder Viro, se está viendo superado, muchachos Se está viendo muy superadote ¡Ah, la madre! Aguanten, aguanten, aguanten ¡Vense, vense, vense! Eso ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Guado, guado, guado, guado! ¡Guado, guado, guado! A ver, te ver Nos están acorralando ¡Nos están acorralando! Estamos bien, estamos bien, va para arriba, para arriba Firo, ¿te encuentras bien, muchacho? ¿Te encuentras bien? Vi todo el mosquito submarino reportándose Aquí abajo todo perfecto, señor, sin novedad Perfecto, demonios, eso es lo que quería saber Aguado, vamos para afuera, vamos para afuera, nuestro terruño ¡Uy, chagalaga! No, no se puede, hijos de su madre Aquí no te muevas, no te muevas tanto porque si no valemos madre ¡Uy, uy, 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 uy Ahora es un juego solito de Viro el mosquito Yo, yo, yo lo jugaría, la verdad Yo lo jugaría sin ningún problema Vamos a lo que sigue, muchachos Para no perder más tiempo Ya vamos para allá, muchachos Montaña serpenteante Me marca como que es el último mundo, muchachos O sea, al menos ya no hay para dónde ir ¿Será acaso? Ay, güey, vamos, vamos ¿Será acaso que esto ya es lo último, muchachos? Puede ser, ¿eh? Puede ser Nada más no estoy muy seguro del asunto Ahí, ahí, ahí Pensé que me había ido Ah, espérate, espérate, espérate ¡Yoohoo! ¡Qué jugada impresionante! Logramos esa Esa monedita, pero con una habilidad Pocas Pocas veces vista, ¿eh? Sí, les decía montaña Serpenteante, no sé qué madres Mira, ahí está la otra chicuela, espérate, espérate Esta es como de nieve, mira, precisamente ¡Quiero salir! ¡Déjame salir! ¡Ven acá, cochinada! Ven aquí, que tengo algo para ti ¡Woohoo! ¡Awebs, awebs! ¡Woohoo! ¡Venga, otra vez! ¡Oh! ¡Oh! ¡No pate! ¡No! ¡No! ¡Se quedó con esa monedita! ¡Qué puerco, qué puerco! ¡Allá voy, allá voy, allá voy! ¡Vámonos! ¡Suelta esa chica, muchachos! ¡Suéltala! ¡Ja! Déjala ahí libre, déjala en paz Ahí voy, allá voy Lo bueno de esta es que sí la... ¡Ay, güey! Aquí sí la tenemos que encontrar, sí o sí ¡Hijo de tu madre! ¡Ah! ¡Ay! 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 Esa madre que me persigue me pone de nervios ¡Vonos para arriba, para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Para arriba! ¡A alcanzar a ese güey! ¡Ah! ¡Puerco! ¡Ya me iba! ¡Qué puerco! ¡Qué asco! Se pasaron de lanzas Se pasaron de lanzas ¡Shit! Pero si ya era lo último No seas imbécil Ahora perseguirla de nuevo Bueno, está bien Ahorita nos vemos Nada más en ese pedacito Perdí dos monedas, muchachos Y un corazoncito Que ya, bueno, ya lo... ¡Ay, cabrón! Lo iba a recuperar justamente La application Aplication, muchachos Vamos, vamos Ahí viene, viene, viene ¡Ven! ¡Ven, muchacho! ¡Ven! ¡Hop! ¡Ah! ¡Suéltala! Déjale en paz Mereces ser libre Te concedo el poder de correr Por las paredes Muchas gracias Ese es el precio De salvar a una chicuelona En peligro Que te dé poderes, muchachos ¡Yay! Ahora hay que probar el poder Sí, yo supongo Vámonos, ahí va ¡Woo! ¡Qué bonito! Ese poder está bueno, muchachos Me gustó Me agradó ¡Vámonos! ¿Qué pasó, muchachos? Ya sé correr por las paredes No se preocupen ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Áprate! ¡Ah! Ya vi O sea, debe de haber cierta pendiente Tampoco es así como de Enchilame esta, ¿no? ¡O no! ¿Qué pasó, muchachos? Son libres Son libres Los voy a golpear Nada más Para que sepan Que se tienen que largar de aquí ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Sí se enojó! ¡Ya vete ahí con la bandita! ¡Eso! ¡Chingo! ¡Vean qué pinches! Madreadísimo Me dejó ahí ¡Corran! ¡Corran! ¡Yep! 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 ¡Vamos para arriba de la montaña! ¡Cómo no! Ya llegamos ¿Qué trance aquí? ¿Qué tenemos que hacer? ¡Ah! Somos todos Tenemos que hacer un ritual ¡Venga! Venga Tres, dos, uno Ok, ok ¿Qué hacemos? Ok Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Arriba Abajo Tenemos que Adorar al cierto Dios o algo así Yo creo No, no, no No, no, no Arriba Arriba Ay, güey Lo siento Ahí perdimos como que la concentración Muchachos Somos un buen equipo Sigamos así Sigamos en contacto ¿Vale? Ok A ti te Te quiero más Toma Adiós Ay, güey Ok Ah Ya llegamos aquí Algo como misterioso Buenas tardes Con permiso Permiso Están Están en Camas de picos Y yo los reviento Bien Tranquilamente Como si nada pasara Vámonos Sigue corriendo Sin detenerme Por poquito Muchachos Ya está todo lleno de picos Aquí Eso Oh, oh Oh, oh ¡Eh! Suéltalo 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 ¿Estás bien, muchacho? Perfecto Ay, güey Desapareció en el infinito Buena onda Buena onda Oh, oh Ah, no Pensé que ya había matado Al sujetín de abajo No hay problema Aquí vamos bien Vamos bien No se preocupen Hijos de su madre ¡Aguanta! ¡Aguanten! ¿Con quién cree que están lidiando, muchachos? ¿Eh? ¿Eh? ¡Demonios! Aquí uno anda al tiro Ok Venga Aquí se ve que tenemos que correr Un buen, muchachos Venga Si se puede Si se puede ¡Opa! ¡Oh! ¡Qué tonto! No, no tenía que saltar No tenía que saltar Es que es 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 lo nuevo, muchachos Tienes que acostumbrarte a tus nuevos poderes ¿Ya vieron que de repente la calabacíamos en algunos lugares? ¿En otros más todavía? Abajo Eso Perfecto Venga Ok Aquí se escucha Un grito de ayuda Allá voy Allá voy Vamos para acá Vamos para acá Espérate, espérate ¡Oh! ¡Oh! Eso ¿Qué onda? Ah, ok Perfecto, perfecto Corro, 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 corro Yes Encontramos, muchachos Encontramos el lugar Demonios ¡Uuuu! ¡Uuuu! Espérate Espérate ¿Qué pasa aquí? ¿O qué? ¿Cómo le hago? ¡Oli! ¡Oli! Esa madre me mata Seguramente Vamos a ver Vámonos ¡Yee! Máfate acá ¡Oh! Ah, no me mata Me aplasta Adiós, Nicanor ¡Oh! ¡Oh! Creo que me metí en problemas ¡Vename! ¡Jeje! ¡Ahí era de regreso! Ahí está Perfecto, perfecto Tranquilos, muchachos Está totalmente Fríamente calculado aquí Totalmente Buenas He vuelto Soy su salvador ¡Ve! Pero ya se me fue una Demon, muchachos Estos son de los jueguitos Que tenemos que rejugar Una y otra vez Pero mientras Compromiso, muchacho Discúlpame que te duela Pero así es ¡Oh! 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 ¡Aguado! Los tengo a todos Aquí en la mire ¡Yes! ¿De qué se vaya? ¡Ese que se vaya! No hay problema ¡Vame! Necesito Necesito que me ayudes Muchacho Con tu barbita ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy! Aguanta, aguanta ¡Eso! Tenemos la moneda Tenemos la moneda Muchachos Yo pensé que ya se habían preocupado No Tenemos la moneda Ok, aquí tenemos que hacer que corra La verdad Espérame, espérame, espérame Allá voy ¡Corre! ¿Se va a caer? ¿Se va a caer? ¡Sí! ¡Uuuh! ¡Ah, cabrón! ¡Ah! ¡Se acaba el nivel ahorita! ¡Venga, perfecto! Ok No sé que esos weyes Iban a enojar Si les caía muy fuerte ¡Uuuh! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Eso wey está esperándome Con un pinche ¡Órale! ¡Ale! ¡Eso! ¿Me bajó? ¿Me pegó? No me di cuenta Ojalá que no Ojalá que no Se puede ir al demonio, muchachos Lo hicimos muy bien En este capítulo Tesorito nos puso Bastante feas las cosas También O sea A la hora de correr Por la princesa Yo creo que es Bueno, no princesa Es como una ninfa Dice ahí A la hora de correr por ella Estuvo bastante complicado Esta vez sí me lo puso a O a lo mejor Esta vez yo llegué Muy mal preparado O algo así Pero nos fue Bastante bien Para la Nuestro desempeño Vaya Así es que Ya llegamos Mira, ahorita vamos a mostrar El mapa, muchachos Para que puedan ver Que es el último De los mundos Al parecer Al parecer La verdad No sé cuántos falten Pues a montaña Serpenteante Ya ven Ahorita va a abrir El nuevo camino Pero Vamos de retorno Vamos de retorno Para que vean Ya ven Es la última tierra mística Y de ahí me conecta Directamente al Al árbol Así que probablemente Estamos cerca De acabarlo Muchachos Así es que Aquí vamos a terminar Este capítulo Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Yo los veré mañana Con otro videíto Y en unos días Continuamos la historia De Raymond Origins En silencio Semi ¿Qué? ¿Semi edita? No sé No sé Pero en eso regresaremos Muchachos Cuídense mucho Muchas gracias Por ver Y apoyar este canalito Con su like Con su compartida Con todo Muchachos Yo soy Chad Cuídense mucho Gracias por ver Bye